Grupo de Oro Presenta Dos presuntos delincuentes muertos y tres detenidos, dos de ellos heridos, fue el saldo de la persecución registrada la tarde de este martes en el municipio de Tarímbaro, luego de que supuestamente el grupo de sujetos atracara un centro papelero en la salida a Salamanca. Los hechos, según reportes policiales, ocurrieron al filo de las 12.37 horas cuando se reportó un robo en una papelería ubicada en la salida a Salamanca, a la altura de la embotelladora Aga. Personal del sitio avisó a cuerpos policíacos, quienes en rápida acción iniciaron la persecución de un taxi de la línea Taxi Mich, con número de placas 8400LCM, el cual abordaron los presuntos delincuentes para intentar darse a la fuga. Sin embargo, la rápida acción de los uniformados permitió alcanzar a los presuntos malhechores en el fraccionamiento mirador de la monarca en el municipio de Tarímbaro. Agencia Cuadratín